A mí me gustan todos los colores del arco iris, pues te da luz, te da alegría todos los colores, ¿no? Pero si tenemos que escoger alguno, pues voy a escoger dos, voy a escoger el azul que tenemos del cielo, que es lo que más nos representa en nuestra tierra, y el verde, el verde por los campos de golf. Yo me recuerdo siempre, cada vez que llegaba un fin de semana, o viníamos del colegio, y bueno, pues con este azul y estos colores que teníamos, pues estábamos todos los críos jugando en la calle, jugando a piepilla, jugando pues a mil historias, ¿no? Que me recuerda eso, la alegría y las risas y la felicidad de todos los zagales. Una cosa más importante de Andalucía es su gente. La gente es una gente que es acogedora, gente con corazón, gente que le gusta y aprecia el vivir, y eso es uno de los pilares más importantes porque a la gente le gusta venir a Andalucía. A un golfista Andalucía le aporta todo, le aporta más de 100 campos de golf, le aporta el sol, le aporta la garantía de tener un clima estupendo en la mayor parte del año. En cuanto pongo un pin a Andalucía me desbordo de alegría. ¡Olé! A mí la marca Andalucía me inspira confianza, me inspira sabiduría. Después de tantos años en este mundo y promocionando y viendo los resultados, te da y genera confianza. Andalucía, ya no sé vivir sin ti. Esto parece una declaración de amor. Me falta ponerme de rodilla en tierra, el clave en la boca.